¿Creerás que un hombre puede volar? Bueno, sí, fue la premisa con la que Richard Donald nos presentó en 1978 a Superman, el superhéroe que 40 años antes había debutado en las páginas de John Comics número 1, de la autoría de Jerry Siegel y Joe Shooter. Bueno, la cinta protagonizada por Christopher Reeve se fue convirtiendo con el paso del tiempo en un clásico de la cinematografía y en el primer largometraje, acuérdense, del género de superhéroes, el cual ha cobrado un especial auge en el siglo XXI. Bueno, a casi 41 años del estreno de Superman de Moody, en la pantalla grande, te presentamos algunos de los hechos por los que esta obra marcó un antes y un después en el séptimo arte. Bueno, antes de pasar al video, acordate, si te gustó, dale por uno para arriba, suscríbete al canal, dejame un comentario ahí que te pareció el video, alguna que otra idea. Así que bueno, vamos, pasemos para el video. Bueno, para arrancar con las curiosidades, tenemos un guión de primer nivel, exactamente, Richard Donald buscó que la primera cinta de Superman fuera una auténtica obra de arte y para ello, el cineasta se hizo de los servicios de Mario Puzzo, el vanagloriado autor del Padrino, obra que le permitió ganar en un par de ocasiones el Oscar a mejor guión, en 1972 por Woofader y en 1974 por la secuela de la misma. Puzzo cedió a la tarea de escribir una historia que nos presentara Superman en el séptimo arte, sumado a que se inventó las bases para la realización de Superman 2, la cual se desprendió del guión de la primera parte. Otro dato capaz que desconocías, es que Clark Kent no es su verdadero nombre, su verdadero nombre es Kal-El, nombre que fue dado por su padre en Krypton, que es nada menos y nada menos que Yorel. Otro dato curioso, antes que Christopher Reeves, si amigos, el actor nacido en Nueva York catapultó su carrera a convertirse en el intérprete del hombre de acero, sin embargo Reeves no fue la primera opción de los cineastas, quienes buscaron contratar otros actores como Al Pacino, James Caan, Paul Newman, Sylvester Stallone y Clint Eastwood, los cuales declinaron la oportunidad por diferentes circunstancias, inclusive el físico de Reeves no fue el del agrado de Richard Donner, por lo que el intérprete del hombre de acero se tuvo que entrenar con su colega David Prosser, no es nada más y nada menos que Darth Vader en la pantalla. Otro dato, pero muy curioso, tenemos un soundtrack memorable, épico de los épicos. Bueno, la idea original de Donner para el escort de la película fue la incorporación de Jerry Goldbeard, quien fue el autor de la banda sonora de su anterior cinta, The Omen, la cual se consideraba una de las más destacadas cintas de terror de todos los tiempos. Sin embargo, Goldbeard ya tenía una agenda más que saturada, por lo que tuvo que declinar a ser la banda sonora Superman, y en su lugar lo ocupó John William, quien ganó previamente premios Oscar a Mejor Escort por El Bionista en el Tejado, Shows, Tiburón y Star Wars. Con la inspiración de la música de la serie animada a los años 40, William compuso uno de los temas más reconocidos del séptimo arte y de la historia del cómic, que es nada más ni nada menos que este tema. Otro dato curioso que tenemos es la lucha de egos entre los actores. Bueno, a pesar de no tener los papeles protagónicos, Marlon Brando ni Jim Hattman hicieron valor a su estatuto de estrellas. Previo a la estrella de Superman, Jim Hattman ganó un Oscar en 1971 por el Frank Connection y Marlon Brando se inmortalizó como Vito Corrion en Godfather. Bueno, Brando solo apareció, escuchen, 5 minutos en la película, y por ello recibió 3 millones de dólares, a comparación de los 250 mil dólares que cobró Christopher Reeve por toda la película, por interpretar al hombre de acero, mientras que Jim Hattman se rehusó a rasurarse la cabeza para interpretar a Les Luthor, por lo que las escenas donde aparece Calvo fueron producto del departamento de efectos especiales. Bueno, siguiendo con los datos, tenemos filmaciones simultáneas. ¿Cómo es esto? No te entiendo, no te entiendo, Richard. Bueno, a la parte de la filmación de Superman, Richard Donner empezó a filmar material para Superman 2, lo que retrasó el estreno de la primera película, la cual estaba contemplada originalmente para llegar a cines en mayo del 78, en el marco de los justo los 40 años de la aparición de Superman en Action Comic número 1. Ante la nueva fecha del estreno de diciembre, Donner decidió enfocarse más que nada exclusivamente a terminar la Superman 1, y condicionó la realización de Superman 2, a la que la primera parte fuera un éxito. Desafortunadamente, Donner y los productores tuvieron diferencia, lo que llevó al despido del cineasta a su reemplazo por Richard Laster, quien financió Superman 2 y tuvo las riendas de Superman 3, lo cual fue un fracaso para Warner Bros. así que ya de tiempos inmemoriales se venís haciendo cagadas, querido Warner. Bueno, siguiendo con los datos, tenemos una taquilla pero demoledora, demoledora, el interés por ver la primera cinta de Superman, fue todo un evento que abarrotó los cines de la época, lo que catapultó a Superman como la segunda cinta más exitosa en 1978, solo por detrás de Crazy, la cual llegó a las salas en el verano boreal. Bueno, con una ganancia de casi 2 millones de dólares en el primer día, Superman se convirtió en el estreno más exitoso de la historia de Warner Bros., algo que le dio luz verde a las posteriores secuelas, y dejó en claro que en el cine de superhéroes había dejado de ser un asunto infantil para convertirse en un tema de interés para todas las edades. Bueno, y siguiendo con los datos curiosos, Superman rompe la cuarta pared. Es más, no sé si no fue la primera. Bueno, la escena característica donde Superman vuela por encima de la tierra saludando a la audiencia, se considera como una de las primeras ocasiones en las que el protagonista rompe la cuarta pared, elemento que algunas otras películas y compañías editoriales tomaron como un sello innovador. Esta escena fue característica donde en todas las cintas que protagonizó Reed, como Superman, incluso el recreo de Superman Return, la cual se consideró como secuela oficial de Superman 2. Y continuando con los datos curiosos, el personaje está basado, entre otras cosas, en el circo y en el cine. Bueno, del primero se tomó la imagen del hombre fuerte, ese que levantaba las pesas, las mallas y el calzón por encima de ellas. Y del cine se tomaron los nombres de los actores de su época, Clark Gerber y Kane Taylor. Al contarse, se formó Clark Kent. El nombre de la ciudad donde transcurre la vida Superman se tomó de la película Metropolis. Ah, este dato sí que me gusta, loco. ¿Qué significa la S? Bueno, la S es que tiene el característico vestuario de Superman. En su pecho no se refiere a Superman. En realidad es un símbolo que representa a su familia del planeta Cristón. Y no significa otra cosa que esperanza, queridos amigos. Y para culminar con estos datos curiosos, bueno, Harry Carver iba a interpretar a Superman en Superman Flyby en 2016, pero la película fue cancelada. Al final, la película se convirtió en Superman Retro, pero el director, Brian Seagher, acabó reemplazándolo por Brandon Routh, diciendo palabras textuales. Creo que Harry Carver es un estupendo actor. Lo conocí porque éramos amigos de hace tiempo. Y la razón por la que acabé sustituyéndolo es porque estaba haciendo una secuela de la de Christopher Reeve. Necesitaba alguien que lo posibilitara mejor. Para los textuales, queridos amigos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si tenemos una buena repercusión sobre el video, vamos a hacer una segunda parte de las curiosidades de Superman, porque son muchísimas, muchísimas a través de los años. Gracias por llegar acá. Hice este video porque hice las curiosidades de Batman, que les dejo acá arriba en la tarjeta. Me gustó mucho. Entonces dije, ¿por qué no hacían la de Superman también? El amigo entrañable de Superman. Así que bueno, loco, les agradezco por haber llegado hasta acá hasta el video. No saben lo que me ayudan. Denle me gusta, suscríbanse, compartilo, suscribilo, anotalo, sacarle una foto, ponlo en todo al lado, loco. Así me ayudan a crecer el canal. Los quiero mucho, loco. Chau, chau. No, 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 para. Acá les dejo, no se vayan a ningún lado. Acá les dejo dos videos más si quieren ver.